Música Que eternas sol y noches, que eternidad mío Que seguiste vida mía, vivir pensando en ti Volpes sin esperanza, vivir es un tormento Y en mi pensamiento agranda mi sufrir Música Que largas son las horas que debo en mi deseo Que grande es consuelo pensar que te perdí Música Quisiera yo olvidarte, en lugar te dijiste Es un mal empeño que yo te olvide en ti Música Música Te fuiste delinado, volaste para siempre Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Música Que largas son las horas que debo en mi deseo Que grande es con suelo pensar que te perdí Música Porque sin esperanza, vivir es un tormento Y en mi pensamiento agranda mi sufrir Música Música Como en Santa Londrina, buscando primavera Así niñe en chisera, me adiviste adiós Música Te fuiste delinado, volaste para siempre Música Te fuiste delinado, volaste para siempre Música 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 Música